Música 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 Hola y otra vez Que creen, este es un nuevo video para la sección de Vamos a comer, porque gordos Hoy me vamos a preparar ramen Bueno yo no lo entero Porque la comida es esencial con eso Si, cada vez me voy a preparar Una receta de ramen Que tiene Me acabas de decir, champiñones Zanahoria Apio O repollo Ajo Especias El ramen Si lo digo yo no, el espaguetito Ah y obviamente chile Porque amor Se esta pelando, las zanahorias La amarilla se ven Estos son organicos que se hacen más Vienen directo a la tierra Bueno todas vienen a la tierra Pero eso te lo vamos a creer Estos son locales Ya me corte, usted no se corte Bueno, la voy a comer carne de carne Ay, claro que no Como suelito Ese es el labor especial Que asco Eso si que asco Ah, también Bueno, puedes enfogarlos de una vez Enfogarlos Y que más Y luego la vamos a cortar también ¿En cuánto? En como slices Bueno, espérenla y ven Ponte a pensar que quieres que sea, no sea muy chiquito Porque no se hace solven Pero que se sienten de gran que puedes agarrar con un palillo Con un sopa O sea, yo lo hago como un rebanado Disolve es su forma de decir disuelve Ok, eso Porque en inglés se deshacen Pues, si ¿Sabes cuando algo están muy demasiado chiquitos se deshacen en caldo? No es un apio Está bien, pero prefieres comerte Si no, para que Apio, apio feliz Apio feliz Está feliz que lo doli ¿Cómo identificas un apio feliz? Para que le preguntas Mira, ves Es apio feliz Un poco triste Lo estoy descaminando porque es diferente a solamente esa parte No puedes descaminar Pero mira No puedo descaminarle Sígueme para más tips ¿Están delicioso o no? Ahí están bien Espérame Ya se ha bañado ¿Es qué? Ya se ha bañado Están esperando para ser cortados Y ahora voy a poner ajo ¿En dónde? En la sartén Le vamos a poner ajo ¿Aceite de sesame? A la ollita le voy a poner ajo ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Jengibre ¿Ginger? Jengibre Y O sea, polvo es cebolla en polvo Porque yo no le voy a poner cebolla ¿Dónde en polvo? Ahí es normal, tú le pondrías a cebolla Ok La gente normal Que pueda Ok Que se dole un poquito Ok Ok Me dejó hasta bien, mire Es que no es escalera a tu martinez No, no Ya sé que no Pero haz lo que tengo que hacer Porque si mi cuñado me quiere mandar Ajo No me enojo Me regresan Tienes que llamarle canela Tienes que llamarle canela Tienes que llamarle chile Todo esto Nuez Qué cosas que me sirva Porque si lo usen Y ahora peor la verdura Y al regalar la pollo Y al regalar la calde de pollo Y al regalar la calde de pollo O de vegetales O de vegetales me voy a comer los huevos soya en cuanto son? seis a esta le puso dos cucharadas miren, style, sweet, cooking, seasoning miren cuando el hogar en México les enseñó las botas en español con lo mas similar se vende en el chile con el miso muy importante hay un chorro que en tiendas que extrañas que venden cosas así no es extraña si se vende miren como se ve con una pastita siempre pensé que el miso era líquido mira fíjense como si esta dando la cucharada miren como va agarrando color miren como va agarrando color para llegar un poquito de sabor para que pique un poquito pero yo después le pongo mucho que pasa si le pones chipotle sabra rico nunca lo pruebo porque este es un sabor diferente ya cuando lo pruebes tu decides yo siento como que no queda aunque no se siente diferente el gallo ya lo dejan reposar todo en el cuerpo unos quince minutos yo tambien vengo y lo checo lo pruebo diciendo que le falta mas huella o le falta mas algo el de grego pero hay mas gruesos pero a mitch no le gusta porque? no le gusta el sabor osea no le gusta la textura a mi me da igual entonces le compro estos este paso o que? transferir los huevos transferir los huevos este es un paso este es un huevo opcional si no le gusta el huevo así duro pueden no ponerlo por ciento se dice huevo duro esta fria verdad? si porque le vas a pelar un huevo caliente no las veas has hecho el reto de que le hagas a tu perrito un huevo y los cuidan porque saben que son frágiles no 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 para nada no voy a gastar un huevo en eso si bueno cuantos usan de estas horas? yo hago una por persona te salen mas tintitos pero me gusta mucho ok entonces yo creo que te voy a hacer tres ahorita porque luego que quieres más después de hacer es agregarse la al rango la pone aquí miren la sacan y la ya que la voy a estar hirviendo la pone como tres minutos y ya se puede hacer junto con esto nada mas que dice ella que ya no lo pone aquí porque si no se acaba este caldo con verduras va el el fide o va a absorber el líquido y ya no sabe tan cool pero si te lo vas a acabar en una sentada pues lo puedes poner directamente aquí y ya servir vamos a agarrarle camarones y ya estamos haciendo los noodles dice que los videos queden tres minutos si están y luego los voy a poner en agua fría para que se dejen de cocer y luego ya servir y luego ya servimos seguimos el café pedi delicioso pedi delicioso pedi delicioso comida casera ¿Cuánto tiempo apagaste la olla de esta? Y al jugo Puso caldo, ahora ponernos, miran como están, todos blanquitos Aquí está, ahora estábamos Ya va a estar frío, pero bueno Está muslico, ¿sí? ¡Holi! Bueno, esa fue la receta para hacer ramen, está súper fácil, está súper rico y está rápido Y metes muchas verduras, que es lo que yo, o sea, quería aprender a hacer Porque normalmente no sé cómo meter las verduras en los platillos, aparte de verduras cocidas o ensaladas Entonces se me hizo muy padre y este cajón se le gusta, así que lo voy a intentar Ustedes también inténtenlo y díganos si les gustó y si les salió O que le pondrán diferente o que le agradarían o así Y pues bueno, ojalá lo intenten y si este video les gustó, regárenos un like Suscríbanse, activen la campanita, déjanos sus comentarios Síganos en Instagram y que tengan una excelente vida Nos vemos hasta la próxima, bye!